¡Suscríbete al canal! Y el himno de las campeonas del mundo, de las campeonas también de la Nations League, que se van a enfrentar. Decíamos a la selección belga, este es su himno. 25, hablábamos que tenemos como comentaristas a Marta Corredera, también a Miriam. Para esos Juegos Olímpicos que vendrán después y una España que tiene que ir a por todos los títulos posibles. Que ocupará la posición ahora mismo de primer entrenador debido a que el entrenador clasificado para los Juegos Olímpicos mantiene la ambición intacta, porque saben que están peleando por clasificarse. Está nuestro compañero Roberto Quintana, pie del campo. ¿Qué tal? Cuéntanos qué está sucediendo ahora mismo, porque vemos que le entregan un galardón a Boulart. Es la jugadora más peligrosa, lo han dicho tanto la entrenadora, tanto las jugadoras de España. De prensa previa a este partido también, Mariona Caldentéi es la jugadora más destacada. A punto, todo predispuesto para que arranque el partido con esa primera posesión para España. Rey no quiere hacer, Alexia Pudellas en el pico del área. El pase es para Mariona, intenta proteger ahí Vignans. La futbolista belga, pero estaba en posición antirreglamentable. No sé si lo aprecias tú desde tu posición. Sí, 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 porque evidentemente las nuevas tecnologías... La acción ofensiva de las belgas, que avaga por banda derecha. Atención a ese pase, no ha sido bueno. Vamos a ver esta acción. Mariona Caldentéi jugando en banda para Olga Carmona, que intentaba poner el centro. Está ir al ataque, que son jugadoras muy ofensivas, los laterales incluso suelen... Combinado belga, ¿no? En este caso vamos a ver esa acción. El pase a la espalda de la defensa de Deloze, buscando a Tenea del Castillo, que se proyecta por el centro. La saca la zaga desde el área pequeña, enviándose balón al saque de esquina. Gran acción ofensiva ahora por parte del Combinado. Tenea del Castillo, pero opta por enviar ese balón al segundo palo. Vamos a ver la aparición de Leishani, deja el balón muerto. El balón quedaba suelto. Atención a ese remate de Olga Carmona, que se proyectaba bastante favorable hacia portería, pero se marchó desviado prácticamente rozando el palo de la portería defendida por Ligtfus. Que ya va en busca de ese balón después de esta jugada de peligro. La óptima situación. Vamos a ver, porque viene con peligro la selección belga. A través de Inisipo protegió bien Olga Carmona. Consiguió sacar ese saque de puerta favorable. La sevillana para España. A la futbolista de Mollet se proyecta por banda a la 2 de España. Ahí viene Ona el pase atrás. Gol, 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 gol. De Salma Parayuelo. Esa bola al palo corto de la portería belga. Se duele Jennifer Hermoso, pero ese tanto que sube al marcador, España anota el primer gol en este clasificatorio europeo. Ahí lo van a ver, la acción repetida. Nuestra selección, aunque juega a domicilio, tenga ese apoyo, ese soporte por parte de la hinchada española que está animando a las campeonas del mundo. Ese balón que intentaba proteger. En cuanto en el pie, con la derecha, ha pasado el segundo palo para el remate. No remata. Ahí viene la capitana Bulara al primer palo para el remate. Que se marcha arriba de Decaini. Se ven en cortar. Suelo, la futbolista del City. Repliegue ofensiva ahora por parte del combinado español. Ahí viene Salma Parayuelo. Salma, Salma, Salma. Metió la pierna. Lixfus que tapó bien su portería para evitar el segundo de Salma Parayuelo que anotaba al poco de iniciar este par. Y Adriana Nanclares que se estrenan en una convocatoria. Atención porque no dan tregua. Intentaba bajar. Pinchar ese balón. Salma Parayuelo que agradecía ese envío por parte, creo que era Alexia Putellas quien proponía ese balón a la espalda de la defensa. Para Jennifer Hermosa que en la jugada del primer gol asistía sin frontal del área para espetar un auténtico zapatazo y poner la máxima ventaja en el marcador. Muy buena jugada otra vez de la selección que aprovecha la profundidad de Atenea en este caso. Y una atención belga. Veíamos la intención de Alexia de citar ese balón a Jennifer Hermosa. Aquí la carrera. Atención porque puede haber falta y puede llevarse cartulina amarilla. Y lo ven Alexandri en la falta cometida sobre Janssens. Ahí está Tenen que parar el juego rápidamente el combinado español porque la proyección y la proyección en este caso por el carril diestro por parte de la 17 belga. Para el remate vuelve a tener la no. La tira ahora Salma que devolvía atrás para Olga Carmona. El remate cruzado. Se marchaba desviado de la portería de Lixfus. Quien sí lo hace. Zona que alza la cabeza. Pone ese balón. Vamos a ver que va a quedar suelto. Jennifer Hermosa dentro del área. Jennifer Hermosa. Atención porque ha tapado bien Lixfus. Reclamaba el saque de esquina la futbolista del Tigres mexicano. La coagular para Janssens. Aunque se entiende muy bien el balón al centro del área. La saca por dentro. La futbolista mallorquina el pase filtrado. Vamos a ver si lo puede aprovechar. Ona Valle. Toda la selección prácticamente en la línea. Espera atención. Viene Salma Parayolo. Sigue Salma sorteando rivales para el gol. Gol, 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 gol. Vamos a ver porque no sabe ni siquiera. El balón que toca hace una asistencia perfecta por delante de la defensa para que Salma llegue a placer. Uno de los árbitros más importantes del masculino. También húngaro Víctor Casay. Para enviar ese balón en profundidad. Hacia la carrera de Salma Parayolo que intenta sortear rivales el amago. La tiene la cinco. En este caso Belga intentaba el remate de la Co. Caldetei retando a Vignans. Consigue zafarse el balón al segundo palo. La futbolista belga. Y ya se preparan cambios en esta... Van a entrar al terreno de juego. Marí de Truller y Yashina Blum. La jugadora del juega en el equipo de Lovaina. Ahí tienen ese... Terreno de juego. Veremos quién es la otra. Van a ser dos cambios. España va a introducir... Está supliendo la presencia... Bueno, la no presencia en este caso de... De la de San Pedro de Arribas. El juego de... De jugadoras como... Bueno, que tiene un poco de Barcelona, del Real Madrid. Jugadoras que son las que mayoritariamente tienen más presencia, ¿no? En esta selección española. La selección española que tiene pues... Belga basculaba mucho hacia... Hacia donde estaba el balón de España. Y ya algunos cambios, Robert. Sí, más cambios, tanto en el combinado belga como en el español. Ya tiempo para probaturas, ¿eh? Parte ya también de ambos conjuntos. No solamente del belga, sino del español. Sí, son minutos... Con un resultado bastante contundente, pues... Tanto para España como para Belga. Son minutos de probar jugadoras, de probar cosas nuevas... Que te puedan servir de cara a otros partidos. Vamos a ver. Esta acción, esta intentona. Atenear el castillo. El pase filtrado con el tacorazo incluido de Maite Oroc... Para el remate de Ester González. Que estaba en posición antirreclamentaria. Hubiera sido una jugada maravillosa. De hecho, lo fue. Ha sido sublime. Ese tacorazo, esa asistencia. Monsetomei prácticamente no se ha notado en el nivel del juego... Ni el de la selección. Y sale Maite, que seguramente es una de las jugadoras... Que menos oportunidades o menos minutos tiene con la selección. Se cedió fuera del Mundial con el Real Madrid. Tampoco está siendo muy protagonista. Pero sale y te deja detalles de muchísima calidad. Vemos qué pasa con todas las jugadoras que tienen que renovar del club blanco. Vamos a ver esa falca de puños. Salía. Ha sido y bueno, parecía que se iba afuera. Pero ha creído Atenea llegar a... Y ahí vemos al seleccionador con cara un poco de... Es decir, aún queda el partido de vuelta. El partido que acaba de terminar es este primer partido clasificatorio para la selección española... ...que ha superado a la selección belga por 0 a 7 con hat-trick de Salma Parayuelo... ...con un doblete de Ester González, con tanto de Jennifer Hermoso y también de Shea García. Gracias Marta Corredera. Gracias Miriam Diegues. También a nuestro compañero Roberto Quintana en los comentarios a pie de campo. Nos volvemos a escuchar el próximo martes en el partido... ¡Suscríbete al canal!